Es una persona muy importante Muy emprendedora, muy trabajadora Muy luchona Ella ha conseguido todo lo que ha hecho Lo ha logrado por su trabajo Y es una buena persona Yo pido que pongan atención en este caso En especial porque no es justo Que mi hija esté privada De su libertad en una cárcel Y sobre todo está afectando mucho a mi mamá Les quiero pedir por favor respeto Y que pues entiendan la situación Por la que está pasando mi familia Jocelyn no tiene nada que ver con esta situación Es completamente ajena Jocelyn solamente habló De un tema que ya era viral Música 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 Gracias por ver el video.